Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Ya estamos a nuestra clase el día de hoy, cuarto año. Vamos a hablar de un tema de ciencias naturales. Este tema lo van a encontrar en las páginas 58 hasta las páginas 67. Desde la página 58 hasta las 67. Pueden ver si ustedes quieren revisarlo, lo van a encontrar en estas páginas. Bueno, pues mientras les pido que vayan por su cuaderno. Vamos a poner fecha margen. También si quieren tener su libro a la mano, va a ser interesante que puedan ir viendo las imágenes que vienen en el libro, además de las que yo tengo aquí. ¿Sale? Bueno, bueno. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro ecosistema o de los ecosistemas. Observen bien la imagen. ¿Qué cosas estamos observando aquí? Un águila, el sol, árboles, plantas, una rana, un mapache, venados, mariquitas, tortugas, flores, peces. Bueno, pues todos estos elementos son parte de un ecosistema. Vamos a continuar. ¿Alguna vez han ido a Chapultepec, al bosque de Chapultepec? ¿Verdad que sí? ¿Y qué han observado ahí? Ahí hay distintos animales que viven, ¿verdad? Puede ser desde ardillas, algunos peces que andan por ahí en el lago. Si ustedes se han sentado en el pasto y a lo mejor le rascaron un poquito, se van a dar cuenta que también hay hormigas y otros bichitos que viven ahí. Incluso ustedes, si pueden salir, si tienen un jardincito o tienen una maceta, ahí donde plantamos nuestro frijolito también, se van a dar cuenta que no nada más está la pura tierra y la plantita. Hay otros animalitos más pequeños que viven ahí. Incluso seres que no podemos ver, como los hongos y las bacterias, ¿verdad? Y se han preguntado entonces, ¿cómo hacen estos animales para vivir ahí en esos lugares? Puede ser un jardín enorme como el de Chapultepec o una macetita tan pequeña como la de nuestro frijolito. Bueno, pues ellos viven gracias a todas las condiciones que hay en este lugar. Por eso sabemos que el ecosistema es un conjunto de los seres vivos, o sea, de los animalitos y plantas que viven y de las condiciones ambientales, o sea, del sol, de la lluvia o del agua, de la tierra en la que están. Y entre ellos se relacionan estrechamente porque comparten un lugar determinado. Aquí en la imagen pueden ver unas ardillitas, unos patitos, una abeja y todos esos animalitos tienen un lugar donde vivir, pero necesitan tener unas condiciones adecuadas para poder sobrevivir. ¿Qué condiciones? Bueno, pues para empezar, la mayoría o todos los seres vivos necesitamos de agua. El agua es vital para que nosotros podamos vivir. Luego también la luz o la luz solar es muy importante para plantas y para animales. El suelo es una parte también muy importante porque de ahí se nutren las plantas. Si no hubiera plantas, pues tampoco habría animales herbívoros, que son los que se alimentan de ellas. Entonces, cuando nosotros, o cuando se afectan algunas de las condiciones en las que viven estos animales, no solo afecta a un animal o a una cosa, sino que afecta a todo mundo. Por ejemplo, como les decía, si en un lugar dejara de repente de llover, o nosotros si tenemos nuestra plantita de frijol allí y dejamos de regarla o de darle agua, lo que va a pasar es que se va a secar. También si en un lugar ya no existe luz solar y todo está en oscuridad, lo mismo va a afectar a todo el ecosistema. Ustedes ahí en su plantita, en su macetita que hicimos, tienen un pequeño ecosistema, pero si empezamos a afectar ese ecosistema, todos los animales que hay ahí van a morir porque van a necesitar, ellos requieren de estas condiciones para poder vivir. Igualmente los animalitos, si ellos ya no tienen que comer, si son herbívoros y no tienen que comer, pues van a empezar a desaparecer. Entonces, cualquier alteración que haya, alteración es cambio, cualquier cambio que hayan en los componentes de un ecosistema va a afectar a todos los que viven en ese ecosistema. Y por esto mismo, muchas plantas o la naturaleza tan sabia, tan inteligente, se va adaptando a las condiciones en las que vive. Como les decía, el agua es muy importante, por ejemplo, arriba, aquí la voy a señalar con una flecha. Ay, está muy pequeñita, pero espero que la vean. Esta flechita nos está indicando una planta, que esta planta la vamos a encontrar en las selvas. Si ustedes la pueden ver más de cerca, se van a dar cuenta que tiene como gotitas de agua encima. ¿Y por qué creen que estas plantas hagan eso? Bueno, pues porque en la selva llueve en una gran cantidad, llueve muchas veces. Como ellas reciben toda esa agua y no la necesitan, no necesitan tanta agua, lo que hacen es que sus hojas son, digamos, un poco impermeables. Porque toman el agua que requieren, pero la que sobra la van escurriendo. Así estas gotas de agua pueden llegar hasta la tierra o a otras plantas que están más abajo. También tenemos ahora al lado derecho, por el contrario, a estas plantitas que están acá. ellas son plantas del desierto, como cactus y otros tipos de plantitas. Estas plantas lo que hacen es que absorben una gran cantidad de agua. Ustedes saben que en el desierto pues no hay tanta lluvia o tanta agua. Así es que lo que ellas hacen es que empiezan a captarla o a retenerla. Lo contrario que hacen las de la selva. Las de la selva dejan que pase el agua, pero las del desierto empiezan a captarla. Y si ustedes se dan cuenta, las hojitas de esta planta son como gruesas, como gorditas. Porque tienen la capacidad de retener toda el agua que cae, por ejemplo, en un día de lluvia. Bueno, pues ellas almacenan toda el agua que más pueden porque saben, o bueno, porque en el desierto no llueve seguido. Entonces captan la lluvia, no la sueltan. Hay otras, como en este caso, en la tercera imagen que está abajo a la izquierda. Esta es una ramita de pino. Ustedes saben que los pinos están en lugares donde muchas veces llegan a haber temperaturas muy bajas. El agua que queda ahí en sus ramas se congela. Entonces lo que han hecho, o conforme han pasado el tiempo, estas plantas se han adaptado a este clima frío, en extremo, y ellas tienen una cubierta como si fuera un plastiquito que cubre a sus hojas y evita que el agua que cae ahí las congele. Esta agua que queda aquí congelada, ustedes saben que cuando pasa la temporada fría empieza a hacer calor, empieza a derretirse toda esa agua y corre hacia los ríos o hacia los mantos acuíferos. Entonces, aún las plantas presentan características que les permiten aprovechar el agua, porque el agua es vital para todos los seres vivos. Así como las plantas tienen su forma de cuidar el agua, también los seres humanos han desarrollado algunas maneras de cuidarla y han establecido algunas medidas para poder cuidar nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente. Una de ellas es la veda. ¿Qué será la veda? Bueno, pues la veda consiste en prohibir por un tiempo o permanentemente, si ya es mucho el daño, el cazar y el pescar. Está prohibido cuando se dicta que hay veda, significa que va a estar prohibido cazar o pescar en una zona y las personas no pueden hacerlo. Aún así, muchas personas pues digamos que se saltan esa ley y siguen cazando, pero si lo hacen, pues están yendo en contra de la misma naturaleza. Por eso es que muchos animales han estado en riesgo de extinguirse o algunos ya hasta se han extinto, pues por lo mismo, porque no hemos respetado como seres humanos las medidas que tomamos para cuidar de nuestros animales y plantas. También algunos, algunas personas que se dedican a la siembra, pues dividen sus terrenos. Hagan de cuenta si pueden ver en la imagen, está un terreno y está dividido en varias partecitas. Ellos lo que hacen para cuidar la tierra y que no, este, que la tierra se mantenga saludable, es que cultivan unas tierras por un tiempo mientras otra tierra la dejan descansar. Entonces, la misma tierra se va regenerando con el tiempo, pero si no le damos tiempo de que se regenere, pues llega el momento en el que existe una erosión, ¿recuerdan el término de la clase pasada? Erosión era cuando el suelo pues se echa a perder y ya no nos sirve para sembrar. Bueno, pues rotar los cultivos y veda son dos maneras en las que el ser humano puede ayudar a cuidar a cuidar los recursos naturales. Vamos con otra parte del ecosistema. Dentro de los ecosistemas también se dan las cadenas alimentarias. Estas cadenas ustedes las vieron en el museo cuando fueron y pudieron darse cuenta que pues todos los animales y seres vivos necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Bueno, pues para eso algunos es necesario que casen, otros no. Vamos a ver entonces cómo obtienen sus alimentos. Dentro de la cadena alimentaria vamos a encontrar los organismos productores, porque son aquellos que producen su propio alimento, ellas no necesitan cazar y no necesitan hacer otra cosa, solamente utilizando el sol, el aire y la tierra, o sea los recursos que tienen a su alrededor, pueden producir su alimento. Las plantas, por ejemplo, producen su propio alimento, ellas son productoras, ellas son la primera parte de la cadena alimenticia. Después de ellas vienen todos los organismos consumidores primarios. Estos consumidores primarios son los que se alimentan de las plantas, por ejemplo, las cebras, los conejitos, elefantes, vacas, incluso hasta los gusanitos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos comen, obtienen su energía de las plantas. A estos se les llama consumidores primarios, todos aquellos animalitos que son herbívoros. También se les llama consumidores primarios. Estos consumidores secundarios se comen a los primarios, a los herbívoros. Si se dan cuenta, aquí el zorro está alimentándose con un animalito que come hierba. Igual del lado derecho se están alimentando de un animalito que come hierba. Entonces, a estos consumidores de carne, ellos ya son carnívoros, se les llama consumidores secundarios porque se comen a los herbívoros. Siguiente, vamos a encontrar ahora los consumidores. También son consumidores, pero son terciarios. Estos consumidores terciarios, pues se alimentan de otros animales carnívoros y también pueden cazar a los carnívoros y también pueden comerse los restos. Por ejemplo, si un animal fue cazado y le dejaron por ahí un pedazo de carne, como las hienas o el buitre, bueno, pues los restos que quedan de hueso, de piel y que ya no se comen los otros animales, ellos se los comen. Los consumidores terciarios. ¿Vale? ¿Vamos bien? Y finalmente, ya saben quiénes son los últimos en la cadena alimentaria. Los descomponedores que son hongos y bacterias. Ellos se encargan de que ya los organismos, como les decía, que quedó ya los restos, los últimos restos que quedaron de plantas o de animales, o incluso los desechos que dejan los animales, la popó y todos sus desechos. Bueno, pues hongos y bacterias los descomponen para que se vuelvan a reintegrar al suelo. Ellos terminan con este proceso en la cadena trófica. ¿Hongos y bacterias? ¿Sale? ¿Estuvo muy fácil este tema o no? ¿Cómo ven? Yo pienso que sí, ¿verdad? Ahora voy a ver si pusieron realmente atención. Y para saberlo, les voy a pedir que copien las siguientes preguntas en su cuaderno y las puedan responder ahí mismo en su cuaderno. Acuérdense de hacer bien la letra sin faltas de ortografía. Pueden revisar su libro si es necesario, sí lo pueden hacer. Pueden volver a ver este video también. Bien, y de tarea, además de estas preguntas que vamos a ver, vamos a responder la página 70, que es la evaluación de este bloque de ciencias naturales. Está en la página 70, ¿sale? Bueno, pues vamos entonces con las preguntas de este tema. Dice, número uno, ¿qué es un ecosistema? Número dos, ¿qué medidas podemos tomar para evitar alteraciones en nuestro ecosistema? Hablando de lo que se vio en el video, ¿se acuerdan? Que había dos formas para evitar las alteraciones en la tierra, era una. Y la otra era para con los animalitos. ¿Qué características tienen las plantas del desierto para aprovechar el agua? ¿Cuál es la división en la que se clasifican los animales de una cadena trófica? Tenemos varias, ya. Vuelvan a ver el video o revisen su libro. O sea, todos los organismos, ¿sale? La hormiga, ¿qué tipo de organismo sería en la cadena alimenticia? Podría ser productor, descomponedor, ¿qué sería? A ver, ustedes recuerden. El nopal, ¿qué tipo de organismo sería en la cadena alimenticia? El jaguar, ¿qué tipo de organismo sería en la cadena alimenticia? Y pues nada más. ¿Sale? Ustedes lo ponen en su cuaderno, acuérdense que ponen pausa, sí, para que puedan copiar las preguntas. Y eso sería todo por mi parte el día de hoy. Los dejo, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase que es el viernes. Chao, chicos, cuídense. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias.